Música Cordial salido amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de manos a la obra. El día de hoy vamos a realizar un cuadro decorativo con material reciclable, el cual puede encontrar de muy fácil acceso para elaborar esta manualidad desde su hogar. Son materiales fáciles de conseguir, muy económicos y aparte de eso nos va a quedar muy hermoso para que se lo puedan presentar a sus hijos, a su familia, a sus amigos y espero que lo pongan en práctica. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Una tabla reutilizable, digo reutilizable porque es una tabla de esas que se utilizan para colocar en el piso. Tenemos pinturas en aerosol, yo tengo una negra transparente, tenemos las tapitas con las que vamos a elaborar nuestra manualidad y tenemos pinturas acrílicas de diferente color. Tenemos este lazo que se consigue en las ferreterías, ya es decisión de cada persona si lo pinta o si lo aplica en el tono que él viene. Vamos a necesitar pinceles de diferente tamaño y por supuesto que nuestras tapitas de gaseosa para hacer nuestra manualidad. Tenemos también una pistola de silicona para pegar nuestras tapas y este punzón para hacer unos puntillos. No nos puede faltar una lija para suavizar las tapas para que se nos adhiera mejor la pintura. Bueno, entonces manos a la obra y vamos a comenzar con nuestro cuadro decorativo con material reciclable. Vamos a empezar a pintar nuestro tablón. Agitamos un poco nuestro aerosol para que tenga mejor cobertura y preferiblemente utilizar un cartón para que no se nos pase a la mesa. Vamos a empezar a aplicarlo en una misma dirección para que nos quede bien uniforme. listo, le damos en los bordes. Y nos queda lista nuestra tabla del color que la necesitamos. Como necesitamos esperar que se nos seque, yo ya tengo una adelantadita para empezar a trabajar nuestra manualidad. Que ya la tengo acá previamente pintada y seca. Listo, amigos televidentes. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a utilizar nuestra tablita, tenemos que tener las tapitas pintadas o el diseño que yo elegí es una flor. Entonces yo ya tengo estas tapitas, que son estas que están aquí. Las lijé para quitarles un poco de la pintura que ellas traen, ¿cierto? Entonces las lijo de esta manera. No es necesario quitarle toda la pintura, pero sí gran parte para que se pueda adherir mejor el acrílico. Bueno, entonces vamos a pintar para que miremos cuál es el proceso. Agitamos siempre nuestra pintura de esta manera. Y voy a darle una segunda mano a unas que yo ya tengo acá adelantaditas. Preferiblemente pintar siempre en una misma dirección para que no nos quede rayado o pintado de cualquier manera. Tratamos de pintar siempre en la misma dirección para que nos quede bien organizado nuestra nuestra tapita de esta manera. Preferiblemente siempre darle dos manitos para que nos cubra bien y nos quede más uniforme el color. En este caso, como yo elegí el color blanco, se nos va a notar más los apliques que tenía en el fondo. Y nos queda de esta manera. Bueno, también es muy importante tener en cuenta que podemos hacer muchas decoraciones con materiales que muchas veces no reciclamos sino que tiramos a la basura. Como en este caso, estas tapas para muchas personas es basura, para muchas personas las utilizan para reciclarlas porque estas pues las compran en el reciclaje o en su efecto pues se las entregan a los recicladores de oficio que ya ellos las venden posteriormente. Pero entonces la idea así es tener en cuenta muchos materiales que nosotros en nuestros hogares desechamos y que podemos darle otra vida útil como son hermosas manualidades. Bueno, amigos, esto también nos puede servir mucho para regalar en un cumpleaños, darle a la amiga, a la mamá, a la hermana y que más que elaborado con sus propias manos y fuera de eso muy económico y más con la satisfacción de que fue elaborado por usted. Entonces, espero que lo practiquen y me cuentan cómo les va con esta hermosa manualidad. ¡Gracias! Bueno, estas tapas también las pueden pintar con aerosol. Pues yo elegí pintarlas con acrílicos porque era pues el material que tenía como más a la mano. Pero también se puede pintar con este tipo de aerosol que sea blanco o ya del color de su preferencia. Puede ser mucho más fácil porque esta es una base de aceite y se les adhiere más fácil la pintura que con el acrílico. Con el acrílico es un proceso porque toca darle varias manitos para que lo tengan en cuenta. Listo, ya pinté mis tapitas y yo ya tengo por acá unas adelantaditas. les voy a dar una manito de extra para que me queden bien bien pintaditas. Y ya les voy a mostrar cómo las coloqué de esta manera. bueno, tener en cuenta pintar todos todos estos bordes para que nos quede una manualidad muy bonita y muy bien terminada. Listo. Entonces, acá tenemos ya la tapita pintada, ¿cierto? La primera que pinté, que elijé y que pinté. y ya para transformarla de esta manera para doblarla así es muy fácil. Solo la hundimos acá en el centro y la doblamos. Hacemos fuerza y ya nos queda la tapita como la tenemos acá. bueno, yo también utilicé estas tapitas verdes que son para el centro de mi flor. Entonces, ya al mismo les voy a mostrar cómo me queda. lavamos bien nuestro pincel y lo secamos en nuestra toallita y vamos a pintar estas tapitas verdes para que nos queden con una segunda mano. bueno, estas pintadas de verde van a ser nuestros pétalos nuestras hojas las hojas de nuestra flor las blanquitas van a ser los pétalos de la flor y las amarillas son el centro de la flor. Tapamos nuestra pintura y la dejamos por acá a un ladito. Bueno, mientras esperamos que se nos seque lo de la flor vamos a pintar nuestros centros como yo elegí estas dos tapitas tienen un color azul acá entonces vamos a pintarlas de amarillo para que no nos quede ese centro que se nos vea de qué marca es. ¿Cierto? Entonces vamos a pintarle que se nos vea Bueno, y a nuestro cuadro también le vamos a colocar esta mariquita que también es dibujada pues acá encima de la tapita y les voy a mostrar en esta cómo la labore. Y entonces empezamos. Limpiamos bien nuestro pincel y pintamos de rojo nuestra tapa. Limpiamos bien nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel. Listo, nos va quedando así nuestra mariquita. Ya le vamos a pintar los extremos de negro y ya vamos a continuar. Limpiamos bien nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel. Limpiamos bien nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel. Limpiamos bien nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel. Limpiamos bien nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel. Limpiamos bien nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel y pintamos de rojo nuestro pincel. y los punticos negritos que tienen. Con la ayuda de un punzón, pues yo tengo este, pero ustedes lo pueden hacer con la punta de un pincel, con cualquier elemento, con un lapicero, que diga, es que yo no tengo esta herramienta, entonces no tengo cómo hacer los punticos, no. Con un pincel, con cualquier cosa que usted pueda hacer, punzones, con eso los puede utilizar. Entonces yo lo tengo y lo voy a colocar de esta manera. Por la parte más delgadita le voy a empezar a dar las puntaditas, así. Listo, limpiamos el exceso de la pintura y ya ahora le vamos a hacer los ojitos. Se los vamos a hacer por el otro lado, más grandecitos. Sujetamos la tapa y le colocamos los punticos. Listo. Vamos a colocar por acá en un ladito que se nos seque mientras vamos haciendo lo otro. Listo, ya secaron nuestras tapas. Ahora vamos a empezar a darles forma. Entonces, tengo mi tapa. Estas van a ser las hojas, entonces presionamos fuerte y las dejamos de esta manera. Y nos quedan así. Bueno, siempre tratando de que por la parte de este lado nos quede bien, bien cerrado. Bueno, amigos, entonces ya tenemos listo nuestro diseño. Ya le dimos la vuelta a la tapita que nos quedara de esta manera. Ya verificamos que el diseño nos quede igual, ¿cierto? De esta manera. Y ya vamos a proceder a pegarlo en nuestro tablón. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, la ubicamos bien como queremos que nos quede de esta manera. Y verificamos nuestro cordón donde lo vamos a colocar de esta manera. Listo. Vamos a proceder a pegarlo para poder ubicar nuestros pétalos. Le vamos echando silicona de esta manera. Presionamos. Vamos a pegar nuestro centro de la flor. Presionamos y empezamos a pegar nuestros pétalos. Si vemos que se nos abren volvemos y presionamos fuerte porque la idea es que nos queden así cerraditas. Aplicamos silicona y le vamos dando la forma a nuestra flor. Listo. Entonces, ya pegamos nuestras tapitas y en total tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez tapitas blanquitas para hacer nuestra flor. De esta manera nos queda ya pues nuestra flor y vamos a colocarle las hojitas que yo pinté por acá previamente y le vamos a hacer el mismo proceso. Colocamos una por acá y colocamos la otra de este lado. De este lado. Bueno, yo tengo aquí, ya nos quedó este de esta manera pero yo tengo material para colocar otra flor. Entonces, es ya a gusto de cada persona si lo quiere colocar acá alrededor o si quiere utilizar la otra tablita. Yo le voy a colocar voy a mirar si me queda bien el otro diseño acá. Listo. Amiguitos, mira, entonces ya pegamos acá nuestras tapitas de esta manera pues nos quedó en esta forma de flor y yo había pues yo tenía dos tablitas para colocar dos flores pero veo que acá me cabe perfectamente esta para que me quede más llenito. Entonces, yo la voy a colocar acá y esta fue la caulla que yo que yo utilicé que es esta verde sino que solo la pinté de verde entonces ya es preferencia si ustedes la quieren utilizar de este color o si la quieren pintar como yo lo hice. Voy a pegarles acá esta otra esta otra flor y ya les voy a mostrar cómo pinté la caulla para colocarle el tallo a nuestra flor y de esta manera vamos viendo ya cómo nos va quedando nuestra manualidad listo retiramos el exceso de silicona para que nos vaya quedando ya nuestro trabajo de esta manera vamos a pegar esta que se se cayó listo y nos queda nos va quedando de esta manera bueno voy a pintar el tallo de mi flor este que me hace falta utilizo acrílico de color verde con la misma pintura que pinté mis tapitas con esa misma voy a pintar esta caulla bueno algo muy importante que yo hice fue como es una es una caulla gruesa ella tiene varias puntas cierto entonces para que no se me deshilache o se me se me desenvuelva entonces yo le coloqué cinta de enmascarar en las puntas para que se me quede así enlacito entonces voy a cubrir bien con mi acrílico verde de esta manera que va a ser el tallo de mi flor listo dejamos acá un ladito mientras se nos seca un poquito y coloco esta pistola acá para terminar de pegar lo que tenemos listo entonces yo por acá tengo estas estas mariquitas que hice también con tapitas entonces se las voy a colocar de esta manera para que tenga como como otra otro aplique cierto entonces voy a proceder a pegarlas presionamos tener tener mucho cuidado al aplicar la silicona porque nos podemos quemar entonces lo hacemos rápidamente de esta manera y presionamos listo lo voy a hacer lo voy a hacer de la siguiente manera entonces lo voy a colocar acá y ya es como gusto de cada persona como lo quiera como lo quiera colocar en mi caso yo lo voy a colocar así listo entonces nos apoyamos de nuestra pistola lo colocamos bien en el fondo retiramos el exceso de silicona y vamos a ir pegando un saludo vamos a colocarle las hojitas de esta manera presionamos y listo bueno amiguitos entonces tenemos por terminado nuestro cuadro decorativo y nos queda de esta manera recuerda la importancia de utilizar material reciclable es una oportunidad que le damos de nuevo a estos materiales evitamos de que lleguen al relleno sanitario sabemos que estamos en una emergencia que nos estamos quedando sin agua y qué mejor labor que nosotros podamos hacer desde nuestros hogares es realizar una adecuada separación desde la fuente con nuestros materiales y recordar que esos materiales se los podemos dar a la asociación de recicladores que yo les pueden dar otro uso y otra oportunidad que no vayan al evitar de esta manera que lleguen al relleno sanitario espero vernos muy pronto en un nuevo programa que lo pongan en práctica que lo hagan con sus hijos con sus amigas es muy chévere verdad y hay muchísimas cosas que pueden elaborar agradecemos al parque educativo por brindarnos estos espacios que podamos elaborar estas hermosas manualidades para todos ustedes y que lo pongan en práctica hasta luego y nos vemos en un próximo programa un saludo